Buenas noches y bienvenidos, o buenos días, dependiendo de que los veas esto. Estamos en un capítulo más de Need for Speed Bound. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Por acá tenemos otro. Tiene nivel 2 de persecución. Vamos a ver este. Vámonos. Vamos a salir. Vamos a ver de qué trata. Vámonos. Exit Garage. Y vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vámonos. Nivel 1 de persecución. 4,000 dólares en la bolsa. ¿Sabes lo que es el de la unidad? ¿Torobre? No es mejor. Me parece que estoy aquí para ti hacer dinero. Ah, bueno, hablando de eso. Es un gran evento hoy. Vámonos. La policía viene a un lado. Nosotros vamos tranquilos del otro lado. No me desespero. No me desespero. Esta vez. Oh, me olvidé. Hay un catch. Claro que hay. Nada más grande. Solo un gran buy-in que lo usual. ¿Cuánto más? Mucho. Es por acá. Se colea, se colea. Por el lado. Pero, vamos Llegamos Listo Vamos a retar al cuarto lugar Dicen que vamos a quedar más abajo Ay, nos tocó este carro Probablemente sí Ese carro nos va muy mal Lo siento, muy lento Debería de mejorarlo Vamos a agarrar la curvita Vamos a pegarnos un poquito más Vuelvan en colita Filita, menso Vamos Da el ring Igual va adelante Vamos a hacer que nos quite la resistencia del aire Viene detrás de nosotros Vamos en cuarto lugar Vamos en cuarto lugar 62% Vuelta 2 El tiempo que nos rebasó Va rapidísimo Quinto lugar Quinto lugar Qué bien para hacer eso El juego y sus trampas Y sus mañas Para que no ganes Siempre Ve eso Respawneó Respawneó Lo vimos Como respawneó Perdimos mucho dinero No, nos fue muy bien en esta Otro evento Bueno, hay más dinero Es una caída Que viene No se sabe por qué 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 Tornará Awww, ustedes... Debería embriarrarles una pila. Luego, Tess. El patrón está en la acción también. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Vamos a pegar. ¿Qué fue? ¿Se puede ir? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahora tengo que dar la vuelta porque es por el otro lado. ¿Esto que estamos hablando de un control de Mitsubishi? Este es el Dispatch. Oficial de la suspecta en North Oaks. ¡Va! 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 Vamos para el otro lado. ¿Qué viene detrás de mí? ¡Adiós! Es una manera muy buena de perder a un policía. Ahora vamos a esperar. Estamos escapando. ¿Quién va a buscarme? Ya se fue. ¿Dónde íbamos a ir por acá arriba? ¡Va! Aquí. ¡Esta! ¡Papá! ¡Vamos a ir! ¡Papá! ¡Prime! ¡Corre rápido! Hay que perderlo para que me dejen ver el camino. ¡Esto es despejado! ¡Los han perdido! ¡Ese racer ha acabado desaparecido en Southland Drive! ¡Uff! ¡Ya lo rayé! Hay que seguir una mala carretera. ¡Ay! A ver si ya no me perdí. ¡Vamos! ¡Tenemos que despejar de este camino! ¡Esto es despejado de nosotros! ¡Los han perdido ese perro en Lake Virgil! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡En buena velocidad! ¡No hay que hacer que sufra daño el carro! ¡Esto es despejado! ¡Esto es despejado! ¡Vamos! 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 ¡Tess! ¡¿Qué? ¡Los policías me estaban en el momento! ¿Qué? ¡Bien! ¡Los van! ¡Aquí se! ¡Soy salve mi ordenador! ¡Soy salve! ¡Era que se ha ido de golpe a la barra! ¡Era que la policía! ¡Era que los policías nos han desaparecido! ¡Era que los policías nos 400! ¡No creo que eso! ¡Era que los policías han desaparecido! ¡Sospecho se está desaparecido! ¡Era que la calle! vamos muy bien vamos a ver una vuelta no hay que pegarle para no bajarle el valor de la recompensa de llevar el auto y comir los larotes buen trabajo tenemos un cliente satisfecho hice lo que podía, considerando que el calor vamos a comprar el sistema vamos a comprar el sistema lo que está planeando pensé que serías perfecto y los policías creo que eran de atrás se siente como la cosa real ¿qué estás hablando? estoy seguro de que eso fue la cosa real no, fue todo para el show CGI, SFX, ¿sabes? buen trabajo es por acá moviéndonos nuestro tiempo y vamos a la siguiente carrera ah, me estaba marcando el evento de los portalitos estos malo Holden Parker III quiere más de la calle para que podamos ver cuánto brillante esta ciudad puede ser yo soy Holden Parker III y déjame usar tus dólares para un futuro más brillante para Lakeshore porque la vida es difícil pero el dinero lo hace mucho más fácil donate a mi canal ¿qué está hablando de este hombre? eso no es el Lakeshore lo sé puedes controlar muy bien no había pasado por ese puente aún entonces descubriendo nuevas partes de la ciudad me pusieron ver burra 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 Me gusta eso de poder apagar el carro, le da un toque curioso. Llegamos. Vámonos. No me agrada que sea este carrón. Vámonos, 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 vámonos. Nooo. Ahora tengo una oportunidad más. Ya estamos en la salida. No movinge. Chao. Un 2. Por arriba, por arriba. Por abajo. Vamos a mejorar este carro. No me gusta su desempeño. Chocó. De la nada agarra y choca. Me arruinó la carrera. Ya los estaba rebasando. Me bajó hasta último. No, no puede ser posible. Íbamos súper bien. Estábamos rebasando. Íbamos remontando. Otra vez. O si no es Mario Kart. No. Muy mala posición. Ya no puedo restablecerlo. No. 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 Qué horrible. Mucho dinero perdí. No. No. Esa carra es súper lento. Ni modo que no me atrapen Seis policías Tiene que ir muy rápido Un helicóptero arriba Creo que sí funcionó Me camuflajé Entre los carros Me parece que ya no me vieron Y viene un policía Pues funcionó Yo no pensé que fuera a funcionar Por acá Me vio Me quiso reconocer Nos vamos lento Probablemente no pase nada Nosotros vamos para acá Diez mil dólares en la bolsa La policía nos va a querer agarrar Digamos A salvar el dinero Mucho dinero Deberíamos de mejorar ese carro ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un dinero! ¡Dos mil! ¡Tres mil! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la cara! ¡Vamos por aquí! Que bueno que no me reconoció Mayor policía Que bueno Lo estamos retando A costa de nuestro dinero No es fácil Pero vamos a tratar No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Esta es la dificultad No, no No, no Nos quedamos en primer lugar Tenemos un grado de búsqueda alto No 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 importa. ¿Tienes un trabajo para mí? Tengo un Mazda RX-7. Este carro sí me gusta como corre. Vientos. Muy bien. Pues con esto, nosotros nos despedimos. No sin antes decirles, gracias por seguir el canal. Espero disfrutan este gameplay. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente.